¡Mira, Juanis! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira, justo la pelota! ¡Listo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡El FDH! ¡El partido, dale! ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale! ¡Frasi! ¡Frasi! ¡Ya juega! ¡Dale, venga, ve! ¡Arriba! ¡Di, bordo! ¡Juanis, se reen, se reen! Vale Marcos, futila ¡Si Jboldos! ¡Con izquierda! ¡Stuy bien, struy bien! ¡Tad leo! ¡Anti cerca! ¡Justo! ¡ Swanis! ¡B Cay en rajo! ¡Charancho, eh! ¡Ehi, eh! ¡Eh! 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 ¡Está alto cerca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tomo! ¡Solo! ¡Estamos muy bien! ¿Se lo va a cobrar más acá? Fede... Puntual de cancha. ¡Ya llegas! ¡Ya llegas! ¡Venís Marcos! ¡Venís Fede! ¡Solo! ¡Sola! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Casulo! 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 ¡Juego! ¡Ey! 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 ¡Tenido! ¡Tenido! Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está, Marco? ¡Dá, come! ¡Dá, dá, dá, dá! Ahí está bien todo ¡Vamos! Subilo, subilo, subilo. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Si me pagan el sándwich. Es muy malo, boludo. Es mentira. Es un metedor ahí. Un perro de casa. Imagínate, me llamo a mí. No hay nadie. Nunca hay gente. Nunca hay gente. Prefiero quedarme jugando en el barrio. Pero estabas jugando bien, vos. Y bueno. Ni la toqué. Cuatro pases indicaba, boludo. Pero nadie la tocó este partido. Estaba acá, boludo. Estaba contra ti y Peronele. Si, que estuvimos todos atrás. Cuatro, dos. La parte de él me regritó, boludo. Te maté un piro. Me gritaba, pará, amigo. Corriendo, yo no puedo. Pero yo te gritaba y corrías más. Te gritaba y corrías más. A mí me gustarían. Ahora no sé cómo estarán. Pero si me daría un poquito mal físico. Pero no, porque... No. Estaba re llorón, boludo. ¿Yo? Un equipo, si igual que alguien necesita que levantes la voz, te lo voy a levantar. Y tipo, dale, loco. Empezás a jugar y tipo así, salir acá. ¿Qué vas a flojear? No, no flojó el carajo, boludo. Si no querés jugar, anda afuera, boludo. No, pero siempre. Ah, sí. Eso me evitaría, pero te hablaría. Tipo, dale, fácil. Bueno, sí. Buena onda, sí. Y como te dije yo, corrías así. Un perro era. No sé de qué partido estás hablando, por qué. Contra ti, amigo. Corriste una banda ese día. Pasa que era más rápido. Va, uno solo era más rápido. ¿Entendés? Sí. No hay piso, pa. Todo tocó una banda, boludo. Pero jugaba a ese solo. Lo demás acompañado. ¿Ese es el partido que lo bajaste a Toto? No lo bajé. Lo trabé, quedó tirado en el piso y... Todo pelota. Pelota y costilla. Eso no lo podés decir acá. Carabía. Amigo, esto es tía. No es todo pelota. Va todo religativo. Era la oportunidad. Yo le dije a Juan... No le rompemos el culo a todos, boludo. ¿Qué? Pasé un poquito y que no caiga, boludo. Aparte, Raíl. El otro día, se voló a tomar. Sí, amigo. ¿No empezó? Sí, amigo. Sí, amigo. Se está ganando una, boludo. ¿Che, se llama Liga Tigre? Sí. Dale, dale. Dale. ¿Vien, Andy? Me cae todo. No es la pelota, boludo. Yo a la cámara ahí. Mira. ¡Apetalo! 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 Al una se la dejé pasar. ¡Ven! 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 Si se me acaba de ver que el otro sacaba, podés sacar bien. ¿Quién sería decirle? ¡Así, sacá! ¡Así, sacá! ¡Así, sacá! ¡Así, sacá! Es que si uno saca bien, lo tenés que cobrar. No te queda otro. Si saca muy horrible... ¡Uy! Pero cuando los dos sacan muy mal... ¡Atención! 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 Los guachines se lo hago hacer otra vez. A los guachines sí le digo... Agarré y vuelvo a sacar. Y si saca mal ahí sí. Ahí te la pasamos. Pero todos sacan mal. Ese es el problema. Ya, acéla. Tienen que aprender. Gracias. No, de nada, por favor. Hay un equipo que estaba para salir campeón, ¿viste? Que a los guachines le corraba todo un mal sacado. Y me decían... ¡Ay! Y digo... ¡Nuevo tienen salir campeón y no saben sacar la pena! ¡Atención! 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 Pero no hay voluntad. No saben sacar. No saben... No saben... No saben... No saben... La veo. Vamos a esperar que saquen un lateral. Sí. Volvió Iniesta. Ahí está el lateral, mirá. No toca. Así se saca. ¡Ahí se saca! ¡Sí! ¡Mario 1, dale! ¡Andy más rápido! ¡Mario 1! Es el aguantó el 18 Hasta el corte Pensé que le dio la de mano al árbitro Dale viejo, dale El más metido, dale No vamos a arruin Ahí estamos muy detrás Salimos, vamos saliendo Contrate por la banda, dale Te metes ahí, tenemos otros jugadores Francis se puede hacer Qué loco Qué loco Fuiste, fuiste Cancha 2 No, es un golazo Cancha 2 Está bien amigo, bien cobrado Mirá Ticho con la misma vara para los dos equipos Sí Yo te sacaría amarilla boludo Ahí vos, ahí sí En todo el partido cada vez que cobre Me decís bien cobrado, todo tipo Pará flaco, estoy bien cobrado Yo sé lo que tengo que cobrar Pero yo estoy en la cámara No puedo decir si se equivocó Qué voy a decir, tincho te equivocaste Está re lejos Acá es media boludo Uy yo te voy a agarrar otro puesto Mirá si voy a recetar con esto Con moneta Está bien Fuera de joda Qué mierda es cuando aparece así Ni miré que hace tontito Tonto Mira no me digas tontito ¿Cómo no te digas? Tontito Dale 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Pelotudo! ¡Aporta, ni que eres! ¡Dale, Ayrton! ¡Parada! ¡Sacó repas! ¡Qué tarabas! ¡Papá a esta puerta, güey! ¡Tiene que apagarla! ¡Papá a esta puerta! ¡Mira cómo queda! ¡¿Qué?! ¡No, pero yo apunto lo que estaba haciendo! ¡Suscríbete! Ay , ay , ay ay... ¡Ay , ay! ¡Ay Mati! Yo te cuento que... Así se graba a mi, ¿no? ¡Suscríbete! Conch a tu madre Yo te cuento que Juan... ...la recordó ¡Qué pú... ¡Dale, dale! ¡Qué chabón! ¡Bien! 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 ¡Está muy bien, Marenco! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Noooo! ¡Encambio! ¡Listo! Dale amigo, subo o no subo? Si, boludo Subo, metan amigos Juegos a ti Dale, dale, próximo ¡Juegos! 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 ¡Majo... ¡Soleta es tanta! ¡No lo matos! ¡Fuer! ¡Juegos! ¡Qué lima, patado! ¡World! ¡Dale, dale! Está parado, ¿no? El tiempo fue. Eso lo recupera parado. ¿Sangre por el ojo? No, no, no. ¡Jerón! 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 ¡Pone la puja! ¡Ven, ven! ¡Pasa a la derecha! ¡Pupe ese punto! ¡Pone la puja! ¡Pone la puja! ¡Pone la puja! ¡Panel, le removiste todo! ¡No, a mí te vas a hacer bien, boludo! ¡Eso es una uva! ¡Eso es una uva! ¡Eso es una uva! ¡Eso es una uva! ¡Pone la puja! ¡Dale! ¡Pone la puja! 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 ¡Colid! No, de esa ventana después la pierde la pelota. ¡Vamos! Estás exagerado en una sola temperatura. ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Eh! 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 ¡Tengo una mano acá! ¡Todo el tiempo tener esta! ¡Uh! 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 Tiro un ADN-ET ¡Eh! ¡Eh! Igual yo estoy mal! El pequeño... ¡El pequeño... ¡Ata! ¡Ata! ¡Qué clave está! ¡Pero que le decían paloferos! ¡Eh! 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 ¡Voy! ¡Voy! No, se agarró por la cara, pero no se ha ganado. ¿Cuál es el jugador ese que tiene la voz re punitada? En una entrevista y hay un jugador que tiene la voz re... A la derecha. ¿Ese? Sí, sí, a la derecha. Vamos a empezar. Ay, poquita. ¡Sacate un poquito, Juani! Ven, 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 ven. En ese raro me sacaba fotos. ¡Uuuh, cayuta! ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos atrás, eh, un cara! ¡Bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Sí! ¡No voy a tener esto! ¡No voy a tener esto! ¡No me acuerdo! Fue el más error de los otros. Yo la tiré al medio, y la tenía así de afuera, y le dije... ¡Tup! Y le dije sí, que la encontré bien. Le sué toda la cancha, y... Le llevo una ahí, y le arreché el topón. ¡Siga, siga, siga! Así la vieron pasar. Le sué toda la cancha, boludo, a todos. ¡Vale, Guainy! ¡Vale, guau! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! 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 ¡Agustín! ¡Ponga! ¿Derecho, le doy! Sí Y te fijás que no te ataquen por la espalda. ¡Madrid! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda! La izquierda adelante. No, claro. No, sos mal. Si sos derecho, la izquierda va adelante. Y vos dijiste que la izquierda es del primer lugar. ¡Paris, rápido! ¡Vanís! ¡Rápido! ¡Vanís! ¡Rápido! Se girás con la izquierda... ¡Vanís! Igual pensás que le pesas por esto, tipo, me lastimo soy vos no libre. ...gamos con la mano de la espalda y lo tiene que pasar aquí todo, todo así. ¡Bien! ¡Bien! Se hace un poco ésta y todo el cuerpo hace el cuerpo. La viste a todo. Y cómo va a ser. Si se nota. Se está corriendo todavía. ¡Bien! 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 Tapate la luz así Tapate la luz La luz tapá Ahí está lloviendo ¡Gol! A esa no le gustaba nada ¿Viste? Se supone por lluvia Bueno ¿Vos lo vas a llevar Coco? ¿Se iba para el Magro? Yo después te pira flores Dale, me quedé ahí ¿Cómo te haces? El poder es simplemente Pensamos lo mismo los dos Jugá picó un poquito más ¡Piso! ¿Cuánta copa tenés? ¿Cuánta copa tenés? Limpio ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Atrás justo! ¡Bien! 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 Vámonos Que no pueda pasar, que no pueda pasar, que no pique. Por tormenta eléctrica. Un día suspendido así, en presión. Sí. ¡Tadrano! ¡No se mató! ¡No se mató! ¡No se mató! ¡Joder! 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 ¡Oh! ¡Mata! ¡Joder! El otro día quedaba, acá en el pedido. ¡Joder! 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 Se empiezan a apuntar los árboles. Los técnicos, los árboles. ¡Por favor! Si le voy a los pedidos, así le voy, el árbol lo dijo. ¡Joder! No, 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 no. ¿Cuánto hiciste, amigo? ¿10? 10, eh. ¿10? ¿10? ¿10? ¿Se putearon un poquito más? ¡Dale, Rommillo! ¡Dale! ¡Dale! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vos Fede! Ya está el paraguas Juan, ¿no? Acercate Fede, que no llega ¡Atento Custo! ¿No querés cerrar? ¡Bien Fede! ¡Marco! ¡Dale bomba! ¡Bien Fede! Agarra ahí Nacho, Nacho ¡Fuiste, fuiste Marquito! ¡De una, de una! ¡De una, de una! ¡Sí Marquito! ¡Tosco! ¡Está solo, está solo, está solo! ¿Qué pasó? Me tembló el corazón Me tembló el corazón No, se lesionó uno de ellos No me digas eso ¿Pero por qué cortan la jugada? Porque ese uno de ellos... No sé Tenía que salir ¿Pero se corta la jugada por eso? No sé, parece que sí Teo, cosa тиña ¡Orriba! ¡Vuelve, vuelve Marcos! ¡Vuelve! ¡Vuelve, bien Teo! Siga, has Shiga, Marcos ¡Nárgate! ¡Muchachos! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Hasta ahí Santi! Te acompaña Santi. Ahí va. Llegás, eh. Tocaste, tocaste, tocaste de una. ¡Vamos, dale! ¡Volvés, Gusto! ¡Volvés, Gusto! Eso bien, Manecho. ¡Muén, Atero! ¡Sí! ¡Cúrsula! ¡Oh! ¡Cincho! ¡Cincho! ¿Nos cortás una cintada? Pero no, nos cortás ya. ¡Está bien! ¡No, la calma, la saciérdida! ¡La cortaste acá! ¡No, la cortaste allá, eh! ¡Está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡Metido! ¡Dale! ¡Eso, dale! ¡Tío! ¡Tío! ¡Dío, sin duda la mierda, tío! ¡Parece mío! ¡No, tío! ¡Parece mío! ¡Fuerza mío! ¡Fuerza mío! ¡Dale! ¡Fuerza mío! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a tener una jugada! ¡Vamos! ¡Dani, el rebote es tuyo! ¡Fuego! ¡Corner! ¡Volvemos! 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 ¡Vamos! ¡Ve! ¡No! ¡Perdón! ¡Ve! ¡Pegánelos! ¡Ve! ¡Pegánelos! ¡Ve, Baja al Fag! ¡Ve, Baja,jek! 1-1, eh! ¡Tad bien justo! Y, aire ¡A juste, da fe! ¡A Hospo, a fort oce a poco! ¡Cerrate, Santi! ¡Cerrate, Santi! ¡Perfecto, Fagu! Bien... Es vía, eh! ¡Es vía, Tincho! ¡Vení, punto! ¡Vení! Es vía, Tincho. ¡Ja! Justo, bajá, justo, bajá Andá, Neu, andá Neu Bajamos, Fede, te pasas por encima A la izquierda, Andi, nada se entretenemos A la izquierda ¡Eso! ¡Bien, bien, Teo! ¡Acontenía a Santiago! ¡Bien, fío! ¡Bien, fío! ¡Sí, sí, sí! ¡Y no se vuela nada más! ¡Venga, tres manas! Meulone de vuelta a los tres. ¡Seguido! ¡De cerca! ¡Que nos queden en el camino, Santidale! ¡No el pibón! ¡Bien, teo! ¡Bien, Teo! ¡Bien, teo! ¡Bien! ¡Bien, Teo! ¡Bien, Teo! ¡Bien, teo! ¡Bien, Teo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Exelente! ¡Bien! ¡Bien! No, no, no. ¿Fuele así? No, no. ¡Fuele un poquito más! ¡Bien, fijo! ¡Bien, fijo! ¡Qué, PDH! ¡Paje tu cambio! ¡Toco, toco! ¡Vete a tener el área, Fede, si podés! ¡Dale, dale, dale, que está en juego! ¡Dale, dale, dale! ¡Fede, Fede! ¡Marco juega! ¡Vamos! ¡Porque lo miramos acá! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos! ¡Ven, le pegamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Fue, la, de, fue! ¡Vamos! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Buenas pilota! Otra, otra! Bueno, tocaste, tocaste! Dale, tocaste! Federico! 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 ¡Aquí está con el tiro libre! Flaco dale! Estamos regalando todos los tiro libres! Piso, piso! El otro, pues! No, después no deja jugar nunca, eh! ¡No deja jugar, hermano! ¡No deja jugar, hermano! ¡No! ¡Sí, Marenko! ¡Sí, Marenko! ¡Excelente! ¡Solo, solo, solo! ¡Ah, si la voz! ¡Ven, la vuelta! ¡Ven! ¡No te vuelvas loco! ¡No te vuelvas loco! ¡No te vuelvas loco! ¡A vos! ¡Excelente! ¡Justo! ¡Ven, la vuelta! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pensé que dale! ¡Cambio, la próxima, Tincho. Banzo, la fuera cambio! ¡Fuiste, Juani! ¡Bien, Juani! ¡Toco! ¡Bien, Juani! ¡Toco! ¡Cambio, juez! Santi! Teo! ¡Vamos! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Volviste, Vauta, volviste! A ver si te van! Dale Bauta anda anda Tranquiloiren Bauta! A hablar Bauta! Es importante que hable! Dale! Dale! Ves! ¡Tik! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos, vale! ¡Bien, vale! ¡Vamos, Ticho! ¡Más atrás, Ticho! ¡Cerca, cerca! ¡Arriba! ¡Dale, otra! ¡Ata! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, abajo! ¡Bien! ¡Bien, abajo! Muy bien Autín, muy bien Autín No, no, cuerpo de costado No, no Cuerpo es esto Pero si le, ¿cómo va a estar de atrás si está él antes que el otro? Tío, tío, va a querer Pero Tinto, ¿estás creando él? Yo lo estás creando de atrás, ¿no lo puedes? Yo te entiendo, pero yo te entiendo Está aquí, está acá Vamos a jugar Vamos a jugar Derecha, derecha, derecha Un poco más, un poco más, ahí No se separen Qué miedo Qué miedo Ay, chelalura Último esfuerzo, dale, últimos diez Dale, dale, con todo Hasta ahí, Pedro Fede, ganás vos Dale, eh Último diez con todo, dale, viejo, dale Abri, abriste, Gabi Abri, abriste, Fede Vení Joaquín, Joaquín Dale, Fede, que lo jueguen ahí Dale, 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 encima Tranquilo, Marco Marco, eh, arriba, vamos Fuiste, Bauta, fuiste, apretá, apretá, apretá Vamos, Bauta, volvé Una más Dale, Francis Volvé, Bauta Fuiste, Bauta Sí, sí, gordo Fuego, fuego Muy buena, Marco Salo ¡Echalo! La vuelta, la vuelta Volvé, Fede, te pasa por encima la pelota, Fede Fuiste Bauta, Fede Bien, Fede Volta, volvé Volvé, volvé Dale, dale, dale Pégale, pégale Dale, dale ¡Apura! 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 ¡Apura ahora! ¡Poné Marco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arribon! ¡Bien, bauta! ¡Bien! ¡Métete del área, Fede! ¡Andá el área, Fede! ¡Andá el área, Fede! ¡Andá el área! ¡Está muy solo Juani! ¡Spéralo, Fede! ¡Dale, bauta! ¡BOLUDO! ¡Chile! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Parado! ¡Parado! ¡Volvé Bauta! ¡Volvé! ¡Para mí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Pasí son! ¡Tres pases son! ¡Va! ¡Mati! Dejálo de auto que lo haga así, Bauta. Dejálo de auto para el lateral del listo. ¿Me deniste? ¡Bandí! ¡Felden ganar vos! ¡Move las perlas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Move las piernas Fede! ¡Volvé! ¡Vos estáis! ¡Vos estáis! ¡Ahora! ¡Sanate Bauta! ¡Sanate! 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 ¡Buenos Andrés! ¡Bueno Andrés! ¡Excelente Andrés! ¡Dale! ¡Tincho! ¡Vos arriba! ¡Eso Fede! ¡Fácil! ¡Ahora hay que recuperar! ¡Justo! ¡Bien! ¡Un Juto! ¡Toco! 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 ¡Fue a Frank! ¡Cortatante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienmati! Dale, dale, pase y volé Buena, Marco Excelente, Marco, excelente, che Vení, Mati, dale, dale, Mati, dale Bajá dos pasos, pelé Una más falta, volé, volé, va usted, saca el sábado, pedí cambio, dale Bauta, de espalda Dale, Bauta Dale, Bauta Dale, Bauta Buena, Bauta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí, ok, sale, poné Pincho, cuando se va a esperar a la pelota, cambia, por favor Dale Dale, Bauta Dale, Bauta Buena, Bauta Vete a tener el área, Bauta Cambio Tío, tío, a la niña a la toda Sí Vamos, sentí Dale Último esfuerzo Uno la lleva, uno acompaña Sí, sí Vamos, Alcalde Vamos, Alcalde Vuelva a la izquierda Vuelve por su punta, Bauta Vuelve por su punta, Bauta Vuelve por su punta Papá de niña la pelota ¡Vuelva! Marcos Marcos Sí, buenísimo Bien, Marcos ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, bauta! ¡Vale, bauta! ¡Vale, bauta! ¡Vale, bauta! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, enfermo! ¡Pará! ¡Vení caminando! Juan Excelente, Juani Muy buena, Juani Mové la pelota, Juani, mové la Probalo Te llega, te llega Cambio, juez Justo, justo cambio Por la punta de... No, quedate para acá Vamos Volve por tu punta, Bauta Marcos Juego, juego Vuelve Vuelve Vuelve, Vuelve Vuelve, Vuelve Pero si no, hacemos cambio Si presiona, porque luego... Si te pasa la pelota, revuelve, Vuelve ¡Bien, buenísima! ¡Bien, Bauta! ¡Vamos!